TIRAMOS ALGO, UNA INCÓNITA ANTES DE IR A LA PAUSA QUE UN CANTANTANTE QUE ESTÁ HOY EN EL SET ES EL EX-NOVIO DE UNA DE NUESTRAS BAILARINAS AH, MIRA UN POCO, NUESTRAS BAILARINAS QUE SON UN POCO DESPISTADAS A VECES, ESPECIALMENTE VIRGINIA QUE APARENTEMENTE TIENE UN GUSTO ESPECIAL HACIEN LOS CANTANTES ÚLTIMAMENTE CADA GRUPO QUE VIENE HUBO UN AMORILLO AHÍ SIEMPRE CHE, PARA MIGEL ESTÁ QUITANDO YA EL PUESTO A ANITA DE TODOS ¿QUÉ DECÍS VOS? NO, 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 VAMOS A ESPERAR QUE NO SÉ QUÉ PASA ¿NO SÁ QUÉ PASA? NO BUENO, ¿CUÁL DE TODOS LOS CANTANTES QUE ESTÁN HOY TUVO UN NOVIASGO? UN TASSANGO UN ROMANCE UN ROMANCE AMORILLO UN PAE, PAE, AHÍ EN EL MOBILE NO, NO SÉ ¿POR QUÉ TENGO QUE HABLAR DE MI VIDA PRIVADA? ¿PREPIO CONTÁN O MÁ LA GENTE QUIERE SABER? ¡AHÍA! AHÍ ESTÁ, ESTÁ PARA OLA NO, NO ESTÁ A FE, NO ESTÁ A FE, NO, HAY QUE SAFAR NO, ¿SABÉN EL CANTANTE QUE ESTÁ CON BEMY RARA? NO NO, QUE PASA EL DESGRACIADO SEÑORAS Y SEÑORES, SABER FUE RESPONSABLE DE ALGUNA VEZ? QUE MIRADITA, EH QUE MIRADITA PERO POR FAVOR, QUEREMOS SABER MÁS PIROCAS PARECE LA FINAL DE UN REALITY MÍRENLOS, AQUÍ ESTÁN SEÑORAS Y SEÑORES LA FINALITA SABER VIRGENIA AHORA VAMOS A SABER QUE ES LO QUE HICIERON? ¿CUÁNTO TIEMPO FUERON NOVIOS? UN TIEMPO NUÁS ¿CUÁNTO EN TIEMPO? ¿UNA SEMANA? ¿UNAS HORAS? SÉ ANTES DE HABLAR POGO PREGUNTAR ALGO PRIMERO AH, 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 AH CLARO SABER PREGUNTA, PREGUNTA QUIEN TE MORIÓ? ¿QUÉ? QUIEN TE MORIÓ HOY? NADIE AH, ESTÁ RECLAMANDO LA MORDIDA, EH NO, 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 NO PERDON DAR PORQUE UNA PREGUNTA, UNA PREGUNTA ¿A QUIEN TE MORIÓ? CHACÁ AHÍ ESTÁN ¿Dientes le mordió, dice? Sí. Qué bárbaro. Es lo que pasa todo acá. ¿Cuánto tiempo fue un novio? ¿Cuánto? ¿Dos meses? ¿Tres meses? Es que hubo piquito por lo menos. Yo no escuché. ¿Cuánto tiempo? Tres meses por ahí. ¿Y por qué terminó la relación? Porque no nos llevamos bien. Bueno, sí nos llevamos bien, pero pasó algo y... ¿Quién es el HDP acá? ¿Por qué no ponemos acá? ¿Lo del micrófono? No, porque tengo que preguntar. Soy periodista. No te acerques tanto. Acá. Bueno, pero ya no somos novios. ¿Hace cuánto que terminó la relación? Hace varios meses. ¿Ah, meses nomás? Entonces fue hace dos meses, hace tres meses atrás. ¿Cuántos meses? Porque no fue hace dos años. No, ¿hace cuántos meses terminó la relación? Hace seis meses, cinco meses. Déjese un beso ya. No. Claro, reconcíliense, no pasa nada. No. ¿Usted está soltera? Sí. ¿Y el señor? Crin, crin. El silencio lo disfruta. Claro, tiene la posibilidad de no responder. Me parece una jugada inteligente de su parte. ¿Sabes cómo yo siento? Yo siento que él la mira enamorado. Y ella apasionada. Para mí que vos le rompiste el corazón acá al muchacho. ¿Cómo que sí? Claro que no. Y ahora tiene muchos pedacitos para todas las nenas. Exactamente. Un pedacito a cada nene le voy a cantar. Mirá un poco. Un pedacito a cada nene. Le canta y todo. A mí, nuestro productor, vení acá a Tafe. Hacete cargo. ¿Sabes qué? ¿Saben, chicos, qué dijo Tafe? Que en Camerino estuvieron a punto de besarse. Señoras y señores. Hay imágenes. Hay imágenes de ese momento. Hay cámara por todos lados acá. ¿Puede volver el amor o no? Che, pero ¿por qué la mira siempre? ¿Ella tiene que responder por vos o qué? No sé qué le pasa. No sé por qué no responde. Bueno, y responde ya. Mucha vuelta ya, Virginia. ¿Puede volver el amor o no? No sé. Nosotros nos queremos mucho. Bueno, dáse un beso ya. Es que solo Virginia responde. Es que hable el señor también acá, el muchacho. O le comió la lengua al sapo, como le digo a Nachito. No sé. Sabel le mira a Tafe, le mira a Virginia. No entiendo nada, ¿eh? Hoy en día ocurre de todo. Si los dos están solos y hay química, acá hubo fuego. Él no dijo que está solo. Él se quedó callado. Se quedó callado. Está nervioso, Sabel, ¿eh? Mirá. No quiere responder. ¡Ja, ja, ja! Bueno, viste ese que le ves a tu ex amor. Seguimos este momento con un beso. Claro. Para sellar de vuelta lo que alguna vez fue. ¿Cómo? Depende de la señorita. No, ya está. No, nosotros no tienen por qué preguntar. Dale, Virginia. Dale un beso. Virginia tiene que hacer las cosas acá. ¿Qué problema? ¡Ay! Hasta que Virginia se comió toda la picada de chimichurri que trajo con costillos. Bien que te metiste en la croqueta entera y no le da un beso a tu ex. Música romántica otra vez por este momento. A ver. Música romántica, señoras y señores. Se volvieron a reencontrar en este programa. Sabel, Virginia. ¿Y Virginia, Sabel? ¿Qué pasará después de este programa? Quiero decir que... ¿Dónde hubo fuego? Ustedes ya saben. Piroca, relatando el momento que acabo de ver, Virginia le abrió la boca y él se corrió y le dio un abrazo. Virginia le abrió la boca. Pero él se corrió. Ajá, eso disparaste, güey, porque imbarece la chimichurri de Don Costillón. Mira, don José. Mira la cara de enamorado de Sabel. ¿Por qué, Pico, no se dan ya un beso? ¿Uno, lo tenemos toda la tarde acá? Ya, usa este. Porque él parece que está de novio. Virginia. Ah, ¿tiene novio? No, dale. Ah, ¿Sabe él tiene novio? No sabíamos. Novia, perdón. A las dos, a las tres. Un beso para su lado. Dale. Bésame la boca. Ay, ay. Viste, ella le puso otra vez la boca y él volvió a desviar. Él ya le puso ahí el piquito y él desvió. Bueno, le preguntamos, ¿verdad o consecuencias, semáforo o secreto? ¿Cómo? Que si yo le doy permiso y le pongo la boca, él me va a comer la boca, eso como lo hizo varias veces cuando estábamos de novia. Bueno, cómense. Pero ahora ya no somos novios. No, iban a hacerlo un ratito. ¿Qué es lo que están dos? Si están solteros los dos, dale. Uf. Yo quiero... Virginia fue novio de casi todos los grupos del país. No, no, no. Cuatro, cinco nomás. Satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero. Piroca. Ah, una broma. Piroca. No, no, eso tampoco. Piroca. ¿A qué? ¿A qué? Solamente él fue mi novio. Ah, él lo más fue. Le robaron el título a Anita. Lo otro fue solamente un Dacia and Go así. Bueno, déjese un beso, por favor. Estamos dando muchas vueltas. Parecemos a Calisita de fiesta patronal. Virginia, vos sos migaya, no me vaya a fallar. Vos sos migaya, Virginia. Vamos, Virginia. ¿Por qué? Mirá cómo él espera. Ay, sin ya, venga. ¡Besales, pues, carajo! ¡Besame la boca! ¡De flojo y tepio será! Beso, dale, ya. Mira la besi. Ahí está. Señoras y señores. ¡No! ¡No! Vos seguís jodiendo y le has pedido a Anita que le beses, así que no jodas. Tan fe cayó desmayado. ¡Opa! La presidenta de las bailarinas. Compañero, no puedes darte besos con todos los músicos que vienen. ¡Epa! Tiene razón. Se está llegando Sebastián, está entrando. El otro chico no era mi novio, no era nada. ¿Ya se entendió? Sí. Él fue tu primer novio cantante. Cantante, claro. Él sí. O sea, él sí lo puedo volver a llenar de besos. Y bueno, si nos organizamos, estamos todos adentro, ¿eh? Si nos organizamos, cogemos todo. ¡Sí, señor! ¿Qué falta de seriedad en este programa? Si nos organizamos... Dani, celo, te llamo en breve, ¿eh? Ese beso que se dieron parece esa pizza sin queso. Bueno, vamos a cantarlo más allá. Bueno, dale, dale, dale. Dale. Fue tu última oportunidad, Virginia, de darle el beso a tu ex. ¿Ahora sí le vas a besar? Último momento. Primero, Virginia fue novia de Baby Raga. Y luego de Sabel. Se separó el grupo, se pelearon y volvieron. Y ahora, Sabel anda con Baby Raga. Señoras y señores, se pudrió todo el grupo. Mira que yo sí tengo novia. Está la novia, ¿eh? Mira que Sabel, ¿sabe cómo hace esto? Le tira la soga. Cuando tire la soga, lo agarra por acá y hace. Ya sabía lo que viene. Raga, piroca, hay una señorita que estaba sentada en el medio de ellos dos. Y que está con una cara de enojada. Está ya la señorita. Yo no sé si será novia de Sabel o será novia de Baby Raga. Pero ahí está muy molesta ella. No sé si podemos hablar con ella. Está aquí ella, no sé si es. Aquí, sin mostrar el rostro. Sin mostrar el rostro. Estaba tirando las sillas. ¿Tu nombre? Talía. ¿Cómo? Talía. Ah, Talía. Mira, mira, siempre te vi en Mariela de Alvaro. Amor de la Mexicana. Lucifer. Qué bueno. ¿Qué haces aquí? Te acompaño a mi novio. ¿Quién es? Por favor, en verdad. Atención. Música, atención. Le acompaño a mi novio. Aquí está Talía, a mucha honra. Tan, tan, tan. Enseguida va a pasar Pulgoso por aquí. Viene a acompañar usted a su novio. Sí. ¿De quién se trata? Baby Raga. ¡Epa! Es la novia de Baby Raga. Me parece bien, bien, bien. Impresionante. Ya. ¿Qué triángulo se armó acá? Acá no se entiende más nada. No, no, hay ningún triángulo. Vos querés meter presión, querés maquilombo. Esto es un programa para la familia. No, mira, yo no soy Seba, ¿eh? Pero es lo que veo aquí nomás. Ya no sé nada. No manejo ninguna información. Mira, sinceramente, no tengo culpa de llevarme una paraguayita, ¿no es verdad? Muy bien, Raga. Muy bien, Raga. Muy bien, muy bien. Y acá sigue, ¿eh? Se están reclamando, se están retando, se están diciendo de todo. Aquí hay algo aún, Junior. A mí esta pareja no me miente. Sí. Leímos los labios, hacemos la traducción, Viroca. Boludo, te puse la boca, te quise besar. Bésame. Me hiciste pasar pelada en la televisión. No, Raga, se van a enojar ahí. Bésame si que ahora mismo... Bien, que comíamos unas buenas croquetas antes y ahora te haces duro. ¿Qué es lo que van a decir acá las bailarinas, mi compañera? En la esquina del 31, no sé bien, pero nos vamos a tu casa. Se abrió mi boca. Pueden terminar el programa y ustedes pueden seguir hablando. Jamás hubo el beso. Esto es para qué quiero decir. Ahora sí, presentamos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!